En el Estado de México están en operación por lo menos cinco células del crimen organizado. En la zona sur del Estado se tiene identificada operaciones de la familia michoacana liderada por Johnny Olascoaga, le decía alias El PES, además de Gilberto Misael Ortiz alias El Barbas, también de Silverio Martínez Hernández alias El Fierros, a quien ya le mencionaba Alberto Romero Pérez, apodado el Macrina, y el comandante Mala, así le conocen. También se ha detectado la operación de este grupo en municipios como Atlacomolco, Ixtlahuaca, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl y San José del Rincón. En la región norte y norponiente, según lo que dice la Fiscalía de Justicia del Estado de México, se tiene la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, también de la Unión Tepito y otro grupo antagónico, Antiunión, así como el grupo conocido como La Empresa. Esto, esto es lo que ha acontecido el día de hoy y que desde luego mantiene y ha encendido, reencendido las alertas, las alertas a las autoridades, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque este tipo de episodios se da con mucha frecuencia en municipios del sur mexiquense, ya decíamos, Sacualpan, pero también Coatepecarinas, Almoloya de Alquisiras, también otros municipios como, desde luego, Ixtapan de la Sal, ya lo hemos visto en últimas últimas semanas.